¿Por qué estás triste? Dime por qué Mejor en tus ojos Me diré amor Si vengas nunca Estás en sufrir Siento llorar en tu corazón ¿Por qué te alejamos? ¿Por qué? Cuanto presientes que sea fatal No llores vida Igual me harás llorar En nuestro llanto nos ahogará No llores vida Me harás llorar No llores vida Me harás llorar No llores vida 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 Sé que en la vida hay que luchar Diciendo pobre es como una cruz Pero tu amor, mi amor vale más Por eso te lo sufro más Si es por el viejo que estás así Sé que esa lágrima ya te dará Y en sus ojos postregan Una mirada llena de amor Pero no llores, no quieras llorar Pero no llores, no quieras llorar Pero no llores, no quieras llorar No llores, no quieras llorar Pero no llores, no quieras llorar Pero no llores, no quieras llorar No llores, no quieras llorar